Hoy terminamos en Portland, Oregon, donde un inmenso incendio en un depósito de carros usados dejó tres edificios calcinados. La humareda fue tal que llegó a verse hasta en Vancouver. Las autoridades mandaron a desalojar todas las estructuras que se vieron afectadas por el humo para así evitar lesionados por asfixia. Y aún se desconoce qué fue lo que desató este incendio, Mari, pero las investigaciones continúan. Regreso contigo. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió.